Continúan las muestras de afecto y reconocimiento al rey de la piqueria, pues así lo dio a conocer Ángel Alberto Sarmiento Gómez, un ciudadano de Barranca Bermeja, quien entre melodías y al ritmo de la guitarra, le compone esta canción al por siempre recordado Andrés Barros. Entre la guitarra, el ritmo, la voz de su intérprete y su compositor, cuentan detalladamente la partida de este hombre quien enalteció y dejó en alto al puerto petrolero con su humildad, sencillez, talento y compromiso por su tierra natal. Siendo todavía muy joven, era apenas un novato, siendo todavía muy joven, era apenas un novato, fue enfrentarse a los mejores, defensiva el vallenato, fue enfrentarse a los mejores, defensiva el vallenato. Eran grandes perciadores y a todos venció en su ley, eran grandes perciadores y a todos venció en su ley, y como un caballero, los veces rey, su rey, y como un caballero.